Serafe Serafe Desvelado Por esta calle desesperando encontrar A esta voz de ángel que quiero amar Donde andará hoy desvelado Y mi deseo no me deja encontrar Porque despierto y yo me pongo a llorar Y yo seguiré desvelado y sin amor Serafe Y yo encontré Una voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar Ella me enamoré Aunque nunca la conocí Sueño me sufriré Sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo oír En el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir Voy desvelado Por estas calles esperando encontrar A esta voz de ángel que quiero amar Donde andará hoy desvelado Y mi deseo no me deja encontrar Porque despierto y yo me pongo a llorar Y yo seguiré desvelado y sin amor Música 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 ¡Suscríbete al canal!